Yo soy Juan Pablo Cuenca y estoy en Casa América de Madrid para presentar mi última novela El único final feliz para una historia de amor es un accidente. Sí, creo que eso no fue una cosa que empezó como proposital, pero con el tiempo, mientras yo escribía la novela, eso se puso más o menos como... El camino me lo enseñó que ella sería la chica más humana, la persona más humana de la novela. Y eso, de alguna manera, yo creo que quiere decir algo sobre la manera como nosotros lidiamos con nuestros sentimientos en la contemporaneidad, ¿no? Es que estamos siempre intentando alejarnos de lo que nosotros sentimos, construir barreras, construir cosas, interfaces, en la internet, fuera de la internet, entre nosotros y nuestros sentimientos. Pero esta muñeca no tiene nada de eso. Si yo intenté con esta muñeca yo, chico, es como intentar crear un mapa del camino entre... bueno, la conciencia de la finitud, de su vida, de las cosas, el amor, la obsesión amorosa, el celos y, bueno, no voy a contar el final de la novela, pero es como si ella fuera un... Sí, un gol en un muñeco que yo elegí para... para hablar de estas cosas, ¿no? Y para poner estas cosas de una manera bastante menos... No es que sea menos sofisticada, pero menos... Menos llena de palabras, ¿no? Ella es más directa. Nosotros intentamos... Tenemos la tendencia de hacer poesía con estas cosas y la muñeca no es nada poética. Ella es... Habla de los temas muy directamente, ¿no? Y hace la conexión entre estos sentimientos que... Empieza con un miedo, con un terror de la finitud. Se convierte en una cosa dulce, calorosa, de amor. De tener ilusión de una solución para esta cuestión anterior de la finitud, ¿no? Y que termine en una cosa más horrorosa que el inicio. Que es más o menos lo que pasa con nosotros, ¿no? No, no creo que... Creo que no. Creo que yo podría contar esta historia en cualquier lugar. Podría ser una historia de una pareja y la mujer muere y ellos tienen un hijo que tienen problemas con el padre y el hijo tiene una novia y el padre se quiere enamorar de la novia del hijo y pasan cosas. Puede ser así. Pero... Japón para mí entra como la llave del contemporáneo, de hacer una reflexión sobre el poder de la imagen. De cómo nosotros proyectamos nuestras imágenes y a un punto que pasamos a interagir con estas imágenes. Somos las imágenes, no somos nosotros. Entonces, eso es bastante japonés. Esto es lo más... Esto y la cosa de... Que es la misma cosa. El tema del fetichismo de la imagen. De transformar a una persona en un objeto. Sí, pero este movimiento es verdad. Pero este movimiento de salir de su soledad es un horror porque es más solitario que antes, ¿no? Porque antes uno puede estar muy bien acompañado de sí mismo, de uno mismo, ¿no? Esta gana, más o menos desesperada por el otro, por ser escuchada por el otro. A veces pone... Bueno, eso es lo que pasa con mi protagonista, ¿no? Pone... Esta búsqueda lo pone en una luz muy... muy deprimente, muy... muy obscura. Sí, más que eso. Puede estar acompañado, pero estará siempre solo.